Queremos invitar ahora a nuestro compañero Marcelo Ebrard para que nos acompañe con unas palabras. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Buen día, buen día, muchas gracias. Bueno, quisiera yo agregar que Clara, pues la conozco hace muchos años igual que ustedes, estoy muy, muy contento, muy feliz de que tú vayas a dirigir la Ciudad de México, Clara. Sé que lo vas a hacer de maravilla, vamos a estar muy orgullosas, orgullosos de lo que viene, de una nueva etapa, en donde además hay un imperativo, yo diría categórico, de apoyar a Clara, ayudarle a Clara en lo que nos toque, en todo lo que podamos, por nuestra ciudad, pero también por la dimensión global de lo que implica la Ciudad de México. En una época, bueno, pues esta semana pasada vieron ustedes la reunión de las ultraderechas en Madrid. Hay representación de México, de esa ultraderecha fascistoide, que están metidos ya en todo el continente, financiando, bueno, pues ahí están las redes, la campaña, la guerra sucia que hemos visto en las redes, financiada desde fuera, particularmente desde España y otros países, en contra de nuestra candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, en contra de Clara y en contra de todo lo que nosotros representamos, queremos, aspiramos y nos hemos ocupado toda la vida. Entonces, tenemos un imperativo por nuestra ciudad y también tenemos un imperativo político por defender lo que significan nuestros valores, nuestras causas, es lo que nos convocó hoy Alejandro, para el futuro, para la siguiente generación, que ya está aquí. No les vamos a permitir, no digo el regreso, si la nueva versión ya no neoliberal nada más, yo diría fascistoide, nada más hay que ver lo que dicen. Por favor, hagan un ejercicio y vean lo que ponen en las redes, cuáles son sus ideas. Es impresionante lo que tienen como proyecto. Entonces, por nuestra ciudad, por todo lo que hemos luchado, quienes aquí estamos, en diferentes espacios, momentos, por la misma causa, por las mismas causas, apoyemos a Clara, hay que convencer a otras y a otros. Hay muchos jóvenes que no conocen de lo que estamos hablando aquí. Tenemos que salir a la calle, ir a los medios de comunicación, en cuanto foro se pueda, en los ámbitos familiares, estos días son decisivos. Y el 2 de junio tenemos esa obligación. Yo así siento, para todas y todos nosotros, ese imperativo, por convicción, por integridad, y sobre todo por el futuro, el futuro que Clara va a encabezar en nuestra ciudad. Clarita, vencerás. Gracias. Gracias.